Estamos con los últimos retoques, pero ya creemos que si el clima nos acompaña va a ser un lindo fin de semana para que la gente pueda pasarlo bien. ¿Qué actividades va a haber? Contanos cómo va a ser. Tenemos intervenciones en la plaza, aparte, por supuesto, los comercios nos ayudan con los descuentos. Cada comercio va a poner diferentes descuentos, que van entre el 10 y el 50% de descuento. Y, aparte de eso, en la plaza va a haber una oferta gastronómica diferente, con selva adentro. Y también va a haber intervención de algunos artistas, va a haber música en vivo. Y, por supuesto, el Festival del Litoral, que para nosotros es muy importante. ¿Cuántos comercios participan? ¿De qué rubros? En total, más o menos 800 comercios de diferentes rubros, como las ediciones anteriores del Reventón en el Black Friday. Así que, bien, contentos porque se han sumado, con poco tiempo se han sumado muchos comercios. Ahora, tal vez la novedad, a diferencia de las fechas anteriores que has mencionado, como el Reventón y el Black Friday, es la incorporación de gastronomía y hotelería, ¿no? Sí, venimos trabajando con la gente de AMBRA. Y, bueno, la idea es seguir sumándolos. Nosotros queremos que el turista que viene de afuera o el posadeño pueda aprovechar todas las opciones que Posadas ofrece, ¿no? Y transformarla realmente en una ciudad turística, no solo Iguazú, sino ofrecer a Posadas como un destino turístico y darle opciones a ese turista de quedarse, de conocer, de ir a Costanere, recorrer diferentes lugares y ver que también Posadas puede rendirle al momento de conocer, ¿no? La verdad que ha sido una muy buena decisión que ha tomado la Cámara de Comercio, que nosotros festejamos y adherimos y nos decimos en trabajar en conjunto, porque sigue apostando a esa idea de que tenemos, tanto quienes hablan y el gobernador de la provincia, de que el sector público debe trabajar mancomunadamente con el sector privado para hacer crecer a nuestra provincia y a nuestra ciudad en particular. Esta decisión del Buen Finde viene marcado en acompañar el evento cultural más importante que tenemos los posadeños, que es el Festival del Litoral, y hacer de ese evento cultural y turístico que es, hacerle el agregado de valor, que significa que los comercios ofrezcan descuentos especiales, que en ese trabajo articulado se sumen la provincia, se sumen las entidades bancarias, nos permiten ser muy competitivos y tener una oferta que es integral para la ciudad de Posadas y que sin lugar a dudas va a significar que muchísimos amigos con provincianos de Misiones, pero también correntinos, paraguayos y brasileros, cuando nos vengan a visitar para el Festival del Litoral, se encuentren con una ciudad que los espera con los brazos absolutamente abiertos. El objetivo es reactivar el consumo. ¿Cómo están viendo desde el municipio? ¿Cómo está la recaudación del municipio? La verdad que ojalá podamos reactivar el consumo. Nosotros estamos inmersos en una realidad nacional donde hoy se ha frenado la actividad económica. Hoy los indicadores son muy malos. Hace poquito se dieron indicadores industriales y nos posiciona Argentina en el segundo lugar de la peor indicadora de desarrollo industrial del mundo. Eso no es buena noticia. Y bueno, la verdad que yo festejo decisiones inteligentes que ha tomado el gobernador de la provincia. Hace poquito ha anunciado una línea muy importante para el sector empresarial, industrial, que tiene que ver con los descuentos en el sistema de crédito, que va a ayudar mucho porque, bueno, estaban habiendo dificultades en la cadena de pago y eso afectaba la actividad económica. Nosotros estamos afectados. Es una ciudad que ha sufrido una sangría por dos años y medio y no nos hemos podido recuperar ni creo que eso ocurra porque, obviamente, cuando conviene son mucho más los posadeños que van para encarnación de los encarnaciones que vienen cuando convengan. Así que, bueno, todavía, y uno habla con el sector privado, ve que eso no se ha visto. Entonces, decisiones, estas características que intentan dinamizar la economía, intentan generar recursos para, bueno, obviamente que esa dinamización de la economía impacte en el cuidado de los salarios y el mejoramiento de lo que tiene que ver con los ingresos de los hogares posadeños.